A esta ceremonia de relevo de mando, al señor Coronel de Policía de Estado Mayor Roberto Germán Enrique Chacón, designado como nuevo comandante de la subzona Pichincha número 17, y a su vez el reconocimiento institucional por el cese de funciones del señor suboficial primero, Diego Fernando Navarrete Carrera, al haber cumplido el tiempo de servicio de 33 años 4 meses. Me permite entregar a usted, mi Coronel Roberto Germán Enrique Chacón, el mando de la subzona Pichincha, el símbolo que sintetiza la lealtad, el coraje e integridad, que amalgama los ideales de grandeza, con la entera satisfacción de haber llegado a cumplir con los objetivos primordiales trazados dentro de la esquema institucional. Comandante de la subzona Pichincha, entrante recibo de sus manos, señor Coronel Silvio Dávila Cartio, el mando de la subzona Pichincha y su símbolo se representa el tesón, trabajo y dedicación, que enorgullecen y harán perdurar la eternidad. El nombre de esta unidad, esperando que Dios guíe mi accionar cotidiano para mantener a nuestra institución, en el sitial de prestigio que con muchos méritos lo hemos logrado. Como jefe de la subzona Pichincha, quiero ser parte de ustedes, quiero estar a la cabeza de ustedes, generar ese gran camino que puede darse. ¿Cómo no estar orgulloso de ese policía que va a servir a la ciudadanía, de ese policía que tiene ese hábito de trabajo, de ese policía que tiene esa voluntad de servir a nuestra ciudadanía? Hoy tenemos la necesidad de cumplir con un compañero que se retira, pero luego de vestir ese verde aceituna, esas insignias que han dado el símbolo de mantener un espacio con la ciudadanía, de acompañamiento, de calor, de estima, de gran servicio que puede dar un servidor policial. Hoy ha hecho él 33 años de servicio, 33 años que son de excelencia, por supuesto. Somos hombres y mujeres valientes de una noble institución. Nunca olvidemos nuestra misión constitucional. Hemos patroneado con el alma, atendido auxilios, la satisfacción de entregarnos a la ciudadanía. sigan siempre por ese sendero de trabajo, respeto, humildad y honestidad. Me enorgullece y me enlatece haber sido parte de nuestra querida institución a cual nos debemos. Existe otra familia distinta a la del hogar, esa familia fueron ustedes, mis compañeros de la nueva institución policial, con quienes he compartido gran parte de mi vida diaria. A todos ustedes que tanto me han dado, solo puedo darles una pequeña palabra de siete letras, pero que tan solo en pocas letras, saben que es un sentimiento de agradecimiento que tengo hacia ustedes. Gracias, gracias por haber sido parte de este momento.